La reflexión de hoy se encuentra en Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro No importa lo mal que se ponga la vida, puedes descansar en una verdad importante Dios no dejará de amarte nunca Tendrás cosas que saldrán bien, tendrás cosas que saldrán mal pero el amor de Dios nunca terminará, puedes contar con ello De hecho, esa verdad debería ser una de las fuentes más importantes de alegría en tu vida La Biblia lo dice así en Romanos 8, 38 y 39 Que nada podrá separarnos del amor de Cristo Cuando pones tu mano en la mano de Dios, Él no te suelta Dios se aferra a ti con todo lo que tiene Cuando somos niños y salimos con nuestros padres Ellos nos agarran de la mano fuerte para que no nos soltemos Y muchas veces intentamos como niños soltarnos Pero nuestros padres no nos sueltan porque nos aman Y porque no desea que nada malo nos ocurra Por eso tendrás momentos en tu vida en los que querrás soltarte de la mano de Dios Querrás renunciar a tu compromiso con Cristo Cuando los tiempos se pongan difíciles Pero Dios no te dejará ir nunca Una vez que pones tu mano en la suya Él estará ahí para quedarse contigo Si pudieras ganar tu salvación Podrías perderla en el momento en que dejaras de trabajar por ella Pero no te ganaste tu relación con Dios Fue un regalo gratis Tu salvación fue un regalo del cielo Esa es una fuente inimaginable de gozo Para cualquiera Que Dios dio su vida para salvarnos Y que Él nunca nos dejará Si tan solo confiamos plenamente en Él Y depositamos en Él toda nuestra confianza El amor de Dios nunca terminará Amén Que el Señor te bendiga Amén 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 Gracias por ver el video